hola amigos de su canal nicaragüense como están vean qué hermoso vídeo les traemos el día de hoy espero que les guste que lo compartan un vídeo diferente miren qué precioso se ve este sector en el crucero hacia la derecha donde estamos señalando vamos buscando lo que es managua o el paso es nivel nejapa o las piedrecitas y a la izquierda dirian bajinotepe carazo miren qué bonito se ve este sector y muchas familias ya están viniendo en este hermoso mirador ubicado en el crucero en el crucero nosotros caminamos un poquito y vean qué precioso se ve el cielo bien cálido bien sabroso sinceramente venimos a este lugar porque managua estaba súper súper caliente y aquí en el crucero siempre hay una frescura bien rico bien rico el clima y bueno uno sinceramente se libera del calor que hay en la capital de managua vean ustedes cómo se encuentra la carretera vamos caminando y le vamos a llevar varios vídeos de este hermoso mirador donde ustedes van a apreciar bastante gente que viene a pasear en este sector los fines de semana unos vienen a elevar su aquí le decimos lechuza lechuza no sé en otros países cómo le dirán sus cometas cometas creo que le dicen a los a las lechuzas que que nosotros que en otros países le dicen cometas vean ustedes cómo está la carretera y aquí a la derecha tenemos un hermoso mirador donde la gente que va a ir a refrescarse es otro a hacer picnic o vienen a hacer sus comiditas a pasear aquí a la derecha tenemos una preciosa vista miren qué bonito se ve el sector del crucero nicaragua tenemos varios vídeos así es que no se los pierdan el día de hoy un suscriptor nos pidió que grabáramos desde el crucero hasta el paso del nivel de japas y es que esperen ese vídeo es un poco extenso porque si son varios kilómetros son como 30 kilómetros y a la izquierda podemos ver los autos los carros que están allá parqueado a la izquierda porque hay un hermoso y cálido mirador así es que estés en atento este solo el inicio del vídeo van a prepararse para las próximas horas mostrarles el vídeo completo donde ustedes van a ver la cantidad de vehículos que vienen los fines de semana en este sector a pasarla bien a pasarla fresco en el crucero es fácil venir a este lugar así es que nosotros le vamos a hablar un poco de que cómo llegar a este hermoso mirador a este hermoso lugar en el crucero nicaragua saludo a todos nuestros amigos gracias por compartir este material les agradezco muchísimo las carreteras muy limpias en excelentes condiciones también las señalizaciones no se van a perder es muy pero muy fácil de llegar así es y es una zona muy segura saludo y nos vemos hasta el próximo vídeo